Yo quisiera señalar que los pueblos indígenas representan el 5% de la población mundial y al mismo tiempo significan el 15% de la población más pobre. Este dato es el emitido por la propia Organización de las Naciones Unidas. En México, de acuerdo con el INEGI, tenemos 25.7 millones de personas que se autoadscriben como indígenas. Esto significa el 21.5% de la población total. También es importante señalar, en el caso de la Agenda 2030, que justamente este documento tiene la promesa de que nadie quede relegado. Entonces, reviste una importancia crucial para todas las naciones. Claro que los pueblos indígenas tienen mucho que aportar al logro de los objetivos del desarrollo sostenible. En este día, justamente el 28 de septiembre, que celebramos internacionalmente, reconocemos, visibilizamos el derecho de acceso a la información, celebro que hoy en el Instituto de Chiapas se haga esta visibilización también de pueblos originarios. Bajo esta lógica, visibilizar a los pueblos originarios en los datos es la meta para así garantizar sus derechos y el bienestar de las comunidades.